Bueno, hemos llegado en Portalen, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio? Portalen. Dilo en el acento danés. Nos han preparado un poco de comida. Están haciendo un café. Aquí tenemos refrescos, cerveza. Ahí soy yo. ¿Qué es esto? Es un buen vino, pero es un poco temprano para beberlo. A ver. A ver, mira esto. Un canadien jazz trio. Bueno, está bien. Bueno, estamos en un bed and breakfast, porque tenemos dos días off. Paquito está mostrando que es un coche. No sabíamos esto. ¿Qué cocinas, Paquito? Macarrones. Macarrones? No. ¿Sí? Macarrones con tomate. Ah, bueno. Está bien. Con todo el arte que lleva. Bueno, ¿cómo te sientes, Paquito, después de eso? ¿Después de qué? Del show. Ah, muy bien. Ha sido una experiencia religiosa. ¿Religiosa? ¿No? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? No, muy bien. El sonido de hoy, el público. Sí. Perfecto. Vale. Gracias. Gracias. ¿Qué te parece, Luis? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, caballero? Muy bien. Está muy bien. ¿Sí? Bien, ¿no? Está muy bien. ¿Dónde estamos? En REV, ¿no? REV. ¿Qué tal el show, jefa? Muy bien. Me siento muy bien, ¿no? El segundo show que hemos hecho está aquí. Y el público maravilloso y el técnico maravilloso y el escenario. Muy bien, ¿no? Sacar el pecho. ¿Puedes traducir? No hablo en español. Ah, todo es muy bien. Hemos vendido muchos discos. Nos levantamos a las 7 para viajar hasta aquí. ¿Tú no sabes contar hasta 7? Un puente muy largo, 3 horas de viaje, nos conociendo muy bien. Muy rápido. Vídeo. ¿Cómo? 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 Hey, this is our great sound technician Henning. Vídeo, vídeo. Vídeo. Ah. Brain, díaz! Oh! Sigo viviendo. Sigo viviendo, sigo viviendo. Pesar, a pesar de no vivir para ti. Sigo viviendo... Sigo viviendo... ¡Gracias!